Bajo los lemas basta ya y recuperemos la sensatez, más de 350 mil personas marcharon hoy por las calles de Barcelona. Los manifestantes reclamaban la unidad de España y gritaban no a los intentos independentistas de Cataluña. Arturo Lescano estuvo allí y nos cuenta. Cientos de miles de personas inundaron Barcelona con banderas españolas, una forma de defender la unidad del país frente a las ansias de independencia de Cataluña. No soy español, español, español. Solo nos puede traer y nos trae desunión, división en familias y en amistades y odios. La marcha llega una semana después de que dos millones de personas votasen sí a la independencia en un referéndum considerado ilegal por el gobierno español y a dos días de que el parlamento catalán se reúna en medio de rumores de que podrían dar el paso definitivo. ¿Y si declaran la independencia? ¿Entonces tenemos el ejército? Esto es imposible. No se puede declarar la independencia. Esto es España. Hay quien incluso utilizó el fútbol para atraer el diálogo entre las dos partes. No tenemos odios de matarnos, no queremos matarnos para nada, queremos querernos. Hace falta paz. Mucha paz. Este es el final de la manifestación que hoy ha colmado las calles de Barcelona. En sus reivindicaciones, una por encima de todas, Cataluña debe seguir siendo España. El invitado estrella fue el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que atacó la independencia defendiendo la Unión. ¡Fista a Cataluña! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva!